Oiga, en otras cosas, a casi un mes del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes, el diario de Juárez tuvo acceso a estos videos, a nuevos videos que muestran cómo comenzó la protesta que derivó en esta tragedia. La mañana del 27 de marzo pasado, 24 migrantes fueron ingresados a lo que horas después se convirtió en el escenario de una de las tragedias más grandes de nuestro país. Ahí se desató un incendio que cobró la vida de 40 de ellos y dejó heridos a 28 más. Son videos de cámaras de seguridad de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ese lunes para el mediodía permanecían retenidos por lo menos 68 migrantes centroamericanos. Todos ellos fueron encerrados, sin justificación, en una sección que parecía más una celda, sin ventilación adecuada o suficientes colchonetas, y con una reja custodiada por un guardia de seguridad privada. Para las 2 de la tarde, había varios migrantes apostados ahí, buscando ser atendidos por agentes del instituto. 22 minutos después, casi todos habían formado una fila, aunque no queda claro para qué, los testimonios de sobrevivientes narran que esa tarde, muchos de ellos literalmente rogaron por agua para beber. Este reclamo, sumado al rumor de que serían deportados, propició una protesta que estalló pasadas las 8 de la noche. Todo frente a otro guardia de seguridad de la empresa Grupo Tank, que permanecía sentado. Los migrantes comenzaron a apilar colchonetas a lo largo de la reja, y les prendieron fuego con un encendedor que les vendió uno de los guardias. Buscaban que con ello los dejaran salir, pero nadie pudo abrir la puerta porque quien tenía la llave no se encontraba en la estación. El fuego se extendió en cuestión de segundos, y para las 8.31 el humo había alcanzado la estancia femenil. Luego el área de oficinas, la sala de espera, y finalmente el acceso principal, por donde todos salieron, menos los migrantes que el Estado mexicano tenía la obligación de resguardar. Daniel Jasso.